Porque tu salud es primero, remedios caseros para borrar las cicatrices de su cuerpo. Las cicatrices. Las cicatrices son unas marcas que aparecen en la piel cuando alguna parte de sus tejidos ha sufrido un tipo de lesión. También después de una intervención quirúrgica. Remedios para atenuarlas. 1. Agua de coco. El agua de coco es rica en vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes. Estos nutren en profundidad la piel para acelerar su proceso de reparación. Su aplicación directa mejora la producción de colágeno y elastina. Además, combate la flacidez y disminuye el aspecto de las cicatrices. ¿Cómo utilizarla? Para empezar, sumerge un trozo de algodón en agua de coco. Después frótalo de forma directa sobre la cicatriz. Repite su uso dos veces al día, todos los días. 2. Patata. La patata tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Tras ser absorbidas, aceleran el proceso de recuperación de la piel, por lo que minimizan el tamaño de las cicatrices. Su concentración de vitaminas y minerales revitaliza los tejidos y ayuda a protegerlos frente a los agentes infecciosos. Por tanto, es un remedio natural muy efectivo. ¿Cómo utilizarla? En primer lugar, raya un trozo de patata cruda y aplícate la pasta sobre las cicatrices. Después deja que actúe 30 minutos y enjuaga. Úsalo todas las noches antes de dormir. 3. Aceite de oliva. El aceite de oliva virgen extra contiene vitaminas y grasas saludables. Estos nutrientes penetran sobre la piel para acelerar su recuperación ante heridas superficiales. Además, también contiene antioxidantes. Estos se encargan de equilibrar el pH natural y promueven la disminución de las cicatrices. 3. ¿Cómo utilizarlo? Humedece un trozo de algodón con aceite de oliva y frótalo sobre las zonas deseadas. A continuación, espera a que se absorba bien y repite su uso tres veces al día. 4. Yogur natural. El yogur natural contiene probióticos, antioxidantes y vitaminas. Aplicados de forma tópica, le brindan interesantes beneficios a la salud de la piel. Está recomendado para combatir las alergias y las infecciones. No obstante, también ha dado efectos interesantes en la reducción de las manchas y cicatrices. 4. ¿Cómo utilizarlo? Frota una pequeña cantidad de yogur natural sobre la piel afectada. Déjalo actuar 30 minutos y enjuaga con agua fría. Repite su uso todos los días, antes de dormir. Porque tu salud es primero.